Bien amigos, esta es la imagen del campeón del Dakar en cuatriciclos, el chileno, el perro, Ignacio Casale, con victoria incluida en esta etapa número 13 con el Yamaha, fue contundente a lo largo de la competencia, siempre competitivo, siempre presto a sacar algo más del piloto chileno. Bueno, consagración merecida, después de soportar también una carrera extrema, la cual ni Marcos Patronelli, lamentablemente en la etapa 3, ni el Osito Casale, hace un par de días atrás, pudieron resistir. Por eso, todos los méritos para el quad 251, Chile festeja la victoria en el Dakar, en esta divisional, Casale ganó hoy, Husseini fue segundo, Sonic tercero, Víctor Manuel Gallegos, los SIC, que hizo una gran tarea, terminó cuarto en la etapa, Carjaquín quinto, González Ferioli sexto, Alexis Hernández, el peruano, el primer piloto en terminar el Dakar, lleno de emoción, quedó en el séptimo lugar, Hansen octavo, Abubiza noveno, y Augusto Zanabria, Nelson Augusto Zanabria, Galeano, el paraguayo, en el décimo puesto de esta etapa. La general, bueno, aquí están las posiciones, con esta placa se lo mostramos. Esta es la etapa entonces, Casale, Husseini, Sonic, Gallegos los SIC, Carjaquín, González Ferioli, Hernández, Hansen, Abubiza y Zanabria, como decíamos, y la general, final, después de trece etapas, de un total recorrido por los cuatriciclos de ocho mil setecientos treinta y nueve kilómetros. Ganó Casale, campeón, Sonic segundo, Husseini tercero, Abubiza cuarto, Gallegos los SIC, quinto, González Ferioli sexto, Carjaquín séptimo, Mazuca octavo ganador de la clase dos de los cuatro por cuatro, Hansen noveno y Domazetki, ha quedado con el décimo.